amigos como están todos ustedes aquí pueden ver el sartén todo lo que yo hice ahorita uff no tienen idea bueno si quieren ver lo que yo hice suscriben y denle un like a mi canal lucha family y vean como me quedo mi hondete que yo siempre desde chiquito ha hecho y me ha encantado se lo ha dado a mi esposa se lo ha dado a mis amigos y les encantó y trátanos ustedes vean mi canal suscríbete y a ver cómo quedó mi hondete estilo calixto tengo mi sartén tengo esta cosa que calienta mi sartén se llama y tengo mi platito my cooking spray de butter pueden usar este tengo mi sal mi pimienta mi quesito americano American cheese mi tenedor mis huevos aquí están a ver a ver pues hay que empezar no a ver aquí hay que prenderlo se va a olvidar eso va a estar bien caliente no porque ya a ver seguramente para que no se quemen vean si está calentando eso está bien genial porque eso nunca lo ha visto mi esposa me lo enseñó y es eléctrico creo que tiene como un imán el sartén o quien sabe que se pega y ahí ya se está calentando ahorita a ver vamos a esperar que se caliente un poco no vea sigue sigue calentando pues a ver ah hice algo mal pero no problema hay que seguir trabajando con esto ah ya lo aprendí ya lo aprendí ok no tengas desesperación porque uno se desespera y no puedes y ya todo fallo mira así con pasión así con con paciencia todo se hace a ver ahora ya está calentando ya está calentando eso es todo ay papá hay que comenzar a romper mis huevos a ver normalmente puede depende de qué grande quieren del omelete puede ser grande o chiquito nada yo necesito unos tres huevos de este tamaño no hay que no hay que no hay que romper mis huevos aquí ya se está calentando eso es todo a ver dos y tres ahí está no problema no problema aquí ya se está calentando ok muy bien revolvemos primero y luego echarle la sal y la pimienta ay se me cayó una gotita está bien no problema acuérdese de echarle su butter ahí está bien que bien que rico y va la pimienta muy bien y la sal a mi me gusta sal siso es para tu buena salud y supuestamente dicen que es mejor pero a mi me gusta a seguirle seguirle yo creo que ya está ya cuando sale el humo un poquito es que ya está listo yo nada más le dejo un poquitito más y yep ya está saliendo y hay que darle ahí te va listos ay que rico no se problema de la del mes que estoy haciendo todo esto pero al último limpiamos lo importante es la comida vamos a hacer esto siempre para que haya más huevo ay que rico por lo que esto está cocinando abro mi queso para estar preparado aquí está calentando bien rápido ya está calentando bien rápido eso es todo depende de cuánto sal ustedes quieren usar pero ahí porque se vea bien y que sepa bien a ver listos a ver una dos tres aquí está por lo que rápido se está calentando le pongo el queso pedacito aquí otro pedacito lo rompo en medio para que a mí me gusta el queso el queso es fenomenal y luego puedes usar tus manitas doblarlo como sándwich ahí te va no me falles no me falles y así mira parece como burrito verdad así yo hago mis hornetes pero la mera verdad sabe bien rico eso es todo como está caliente el sartén rápido lo tengo que menear se está calentando y tengo que ver si el queso está revirtiendo y eso es todo igual sigue meneando dependiendo como les gusta a ustedes y hay que echarle otra vueltita ahí está eso es todo al rato limpiamos mira voy a apachurrarle aquí poquito y mene el queso como sale ay que rico todos dependen dependiendo de que tan caliente lo quieren o dependiente si quieren tanto queso eso a mí me gusta dos slices de queso eso yo creo que es suficiente yo creo que ya está listo hay que pagar el sartén ah eso es todo y aquí está mi plato aquí ándale tú pírate pírate me voy a ayudar al plato para que no se caiga mi huevo 4 porque si se caen mis huevos ya ya valeo que no se me caiga el huevo ¡Gasos todo! ¡Órale, papá! ¡Uy! Y aquí salió mi omelete. Mira, pueden ver el queso cómo está derritido. Hay que cortar un pedazo en medio para que vean el queso cómo se ve. A ver, con un traje ni la baja o para cortar. Así está bien. Mira, ¿pueden ver? ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Está derritido! ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! ¡Y ya! Este es el omelete el estilo Calisto. ¡Lucha! ¡Lucha! El estilo Manny. Pueden decir. Pero sí. ¿Sabes qué es lo que se me olvidó? Hay que probar este huevo. A ver. Se salió bien. Si me la rifé o no me rifé. A ver. Ahí está. ¡Ay, todo este queso! ¡Qué rico! Ahí va. ¡Cheers! Muchachos. Muchachos. Amigos y amigas. ¡Ay! Traten esto porque está bien genial. Yo me la rifé. Me la rifé. Como me decían mis amigos en España. ¡Eres un crack, Calisto! ¡Eres un crack! ¡Ah! Pero mira. Quedó bien rico. Traten mi omelete el estilo Manny. Ya, nos vemos. ¡Ahhh!